Y yo te pido, te ruego, que vuelvas a mi lado Si, y para producciones, el que El cielo está llorando igual que mis ojos El cielo está llorando igual que mis ojos El cielo está llorando igual que mis ojos Amor, vuelve a mi lado, yo no te doy razón Suplico no desdeñes mi pobre corazón Amor, vuelve a mi lado, yo no te doy razón Suplico no desdeñes mi pobre corazón Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, aún eres mi amor Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, aún eres mi amor Dime tú, y cómo pudiste fingir en tanto amor Y con mucho amor, sé que por interés Que tú te fuiste Amor El cielo está llorando igual que mis ojos Amor, está cayendo por ti, el cielo está llorando igual que mis ojos Amor, vuelve a mi lado, yo no te doy razón Amor, vuelve a mi lado, yo no te doy razón Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, vuelve a mi lado, yo no te doy razón Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, aún eres mi amor Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, aún eres mi amor Rogando, pido al cielo, me devuelva tu cariño Mi amor, aún eres mi amor Y para ti, y para todo el Perú ¡Agua bella! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sigue, chicas, sigue la fuerza Arrobiadoras de Agua Bella 2001 es nuestro año, chicas